Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Dr. Mario 64 y el bichito que está hablando no es nadie más y nadie menos que Paragoom, uno de los enemigos que ha aparecido en Wario Land 3 junto con Spirit Head, el cual nos hemos enfrentado como Dr. Mario en la etapa 2 de Dr. Mario, claro está. Y ahora es el turno de Wario, veamos como me irá. No soy yo, no robé las megavitaminas, ahí es él, es él, detente, esas son de Wario, el científico loco se escapa. Wario y el Dr. Mario persiguen entre las megavitaminas, hay un árbol y Wario no puede detener a tiempo. ¡Bam! ¡Prepárate, vas a pagar por ese error! Y comenzamos. Yo no grabo, no digo los diálogos, sino cuando vaya, solo después de, cuando yo vaya a editar, diré algunos diálogos, porque, para así, poder, para así, poder leerlos tranquilamente. Y, comenzamos con la batalla, y esta vez, bueno, nos enfrentamos otra vez a Spirit Head. Y si, nos enfrentamos al Wario, esta vez se va a enfrentar otra vez, en otro juego, a Spirit Head. En Wario Land 3, ya se han visto las caras antes, en Wario Land 3. Vamos a ver si podemos eliminar dos. ¡Perfecto! Sin problemas, aunque, pensándolo bien, pude haber dado la vuelta, no importa. ¡Eliminado! Y ahora sí. ¡Qué decisión tan difícil! ¡Qué decisión tan difícil! ¿O estos, o los de abajo? Bueno, da igual. Lo importante es eliminar esos, deshacerse esos virus. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ups! Creo que se me fue de la mano. Bueno. ¡Ya puedo reponerlo! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Justo como yo pensaba! ¡Sí que me complico a veces! Con algunos puzzles. Y todo el rollo. Bueno. Un poquito más y ya... ¡Wow! ¡Vaya, vaya! ¿Quién diría? Eh, como que Spearhead ya se ha atascado. ¿Quién iba a decirlo? ¿Y yo qué pensaba hacer semejante combo? Bueno. No siempre se puede conseguir como uno planea. Pero bueno. Vamos a finalizar ese capítulo. Y en el siguiente, como bien saben, vamos a comenzar la etapa 3 con el Dr. Mario. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se se olviden de activar la campanita. Tampoco se se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!